Aplausos 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 un amor latino, tu sei proprio divino, que gioia te da le dici mi a me mi batte el corazón, mi batte el corazón, me sbatte botte en tu corazón napuletana un amor latino, tu sei proprio divino, que gioia te da le dici mi a me mi batte el corazón, mi batte el corazón, me sbatte botte en tu corazón napuletana chico